Este miércoles hubo reunión entre el gremio de los taxistas, los transportadores de carga y el gobierno nacional. Algunas de las conclusiones a las que llegaron, pues no dejaron contentos a los taxistas. ¿Por qué razón, don Alejandro? Buenas noches. Jonathan, ¿cómo está? Buenas noches. Saludos para usted y para los televidentes. Le cuento que hablamos con algunos líderes del gremio de los taxistas, aseguraron que aún hace falta más compromiso por parte del gobierno nacional para controlar las plataformas digitales. Ellos aseguran que es un medio de transporte ilegal. Finalizó la reunión entre el gobierno nacional y el gremio de taxistas y transportadores de carga. Según el gobierno, una de las principales conclusiones a las que llegaron es que el ACPM podría empezar a incrementar su costo para junio del 2023. Se revisarán estas tarifas. El valor de los 200 pesos del combustible que se van a ir incrementando mensualmente podrá ser menor o superior dependiendo de estos temas. Además confirmaron que se empezará a tomar acciones para regular plataformas digitales con el fin de que el dinero que se genere en ellas se quede en Colombia. Con formar un grupo de trabajo, una mesa que analizará el tema en el que participe en el ministerio de las TIC y en el que los transportadores, los taxistas, podamos establecer cuál debe ser la medida y la acción que este gobierno va a tomar. Pensamos que en esta reunión iba a salir algo concreto, donde iba a haber un compromiso del gobierno para atacar la ilegalidad y pues esto con mesas de trabajo es muy complicado. El gremio de taxistas aseguró que las tarifas de los servicios se podrían incrementar por el aumento de la gasolina. Sí toca revisar el tema de tarifas, pero hay que revisar que la tarifa no se suba para que rompa al usuario, pero tampoco que nos afecte a nosotros y que quede algo equilibrado. Uno no puede incrementar las tarifas porque sí, si no está debidamente sustentado. Y no descartan un posible paro. Si el paro es para que se eliminen las plataformas, pues parecería un poco innecesario porque vamos a trabajar hoy mismo, los vamos a convocar con el propósito de encontrar soluciones. Se espera que haya una reunión entre el gremio con el fin de entablar puntos de vista para discutir con el gobierno nacional.